Buenas tardes con todos, mi nombre es Juan Carlos Valera, soy abogado asociado del área laboral del estudio de la HEA y en esta oportunidad voy a conversarles brevemente sobre las responsabilidades de los empleadores en el marco de los contagios de COVID-19 por parte de los trabajadores. Como ya bien se sabe, el marco vigente es la Resolución Ministerial 972-2020-MINSA, que es justamente la que establece los protocolos a seguir, o bueno, como se le conoce legalmente hablando, el Plan de Prevención y Control contra la COVID-19. Este Plan de Prevención tuvo una fe de ratas posteriormente a la Resolución Ministerial ya antes mencionada y que justamente lo que nos señala en conjunto este Plan de Prevención sobre el marco general, porque cada sector específico tiene un protocolo distinto, ya que sea gimnasios, hidrocarburos, minería, entre otros. Es justamente buscar lineamientos para evitar contagios de COVID-19 en los trabajadores que vayan a realizar labores presenciales. Es muy importante tener en cuenta que este Plan de Prevención es parte integrante del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, en buena práctica es, si tú no tienes tu Plan de Prevención y están operando trabajadores en las instalaciones de la empresa, lo que se va a ver es que se está incumpliendo con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, como si no tuvieras un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y como ya sabemos, las contingencias son cuantiosas. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar en el marco del Plan de Prevención de COVID? ¿O qué es lo que busca el mismo? Como ya había señalado, este tiene ciertos objetivos, es decir, fortalecer la respuesta de la empresa frente al contagio de la COVID-19, que hoy por hoy estamos, si bien saliendo una segunda ola, vamos a entrar dentro de poco a una tercera ola. También establecer lineamientos y directrices para justamente tener una finalidad preventiva sobre el marco de la COVID-19, así como formas preventivas de contagio para la realización del trabajo presencial en la empresa. Estos lineamientos o estos planes de prevención se van a aplicar a todas las personas jurídicas naturales que realicen labores presenciales. Acá lo que tenemos que ver también es que en este Plan de Prevención se tiene que establecer justamente cuáles son los niveles de riesgo, porque ahí viene un poco el tema de la obligatoriedad de las pruebas serológicas, es decir, las pruebas moleculares, antígenas rápidas. En el caso de las de bajo y mediano riesgo, no va a ser obligatorio, va a ser algo potestativo por parte del empleador, pero en el caso del riesgo alto y muy alto, sí va a ser obligatorio por parte del empleador. Ahora, ¿cuáles son los lineamientos que tenemos en este caso? Tenemos siete lineamientos. El primer lineamiento es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. El segundo lineamiento viene a ser la evaluación de la condición de salud del trabajador previo en regreso o reincorporación al centro de trabajo. Luego viene respecto al lavado y desinfección de manos, la sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo, las medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección personal y la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de COVID-19. Esos son los siete lineamientos que tenemos en el plan de prevención. Y bueno, ese plan de prevención también nos enmarca ciertos anexos indicando quién es el profesional de salud que está encargado de las labores, entre otros. Ahora, ¿qué cosa puede ocurrir si es que no se aplica de forma correcta o no se tiene el plan de prevención y hay un contagio? Evidentemente es un poco complicado hablar de un nexo causal porque nosotros sabemos que la COVID-19 no es algo que se da justamente en el marco de como si se rompiera una pierna, que sabes cuándo pasó, esto digamos puede pasar en cualquier momento, pero si la empresa no tiene el plan de prevención o simplemente no lo aplica de forma correcta, la empresa va a enfrentar tres contingencias. La primera es la administrativa, es decir, Zona Fil va a proceder a fiscalizar y a multar a la empresa por este incumplimiento, pues es un incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. El tema laboral, bueno, van a haber acciones judiciales, las cuales la cuantía es indeterminada porque va a haber un daño moral o un daño emergente que no es cuantificable como en otros tipos de situaciones. Y es, por lo menos, pero no menos importante, es la materia penal, puesto que va a haber justamente un problema respecto al tipo penal que se establezca y va a haber una pena privativa de libertad para el gerente general y o representante de la empresa en esta materia. Eso es lo que tenemos, digamos, como contingencia para los empleadores en el marco del contagio de la COVID-19. Espero haberlos ayudado con esta breve información y cualquier cosa quedamos a su disposición. Gracias. Gracias.